...de DICAR, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. La situación de los adultos mayores, visto desde la perspectiva de los derechos de estas personas en una población envejecida, vamos a seguir conversando con la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, pero ahora Benoit Audífonos, que es un grupo francés con las mejores tecnologías y experiencias en soluciones auditivas. Se realizan estudios auditivos, asesoramiento y prueba de audífonos sin costo. Benoit Audífonos tiene laboratorio propio y servicio postventa, venta de accesorios y protecciones auditivas. Benoit Audífonos ayuda a encontrar su solución auditiva más adecuada y mejorar su calidad de vida. No duden en consultar. Solicite día y hora al 2-700-8709, Benoit Audífonos, oír juntos. Avenida Rivera, 2441, esquina Pedro Campbell, benoitaudífonos.com Doctora Mota, desde aquel episodio trágico de 2016, en el que murieron 7 personas, bueno, se aumentaron los controles y ahora se habla, según un informe que publicaba el Observador en junio pasado, de que hay aproximadamente unos 900 denominados geriátricos y 20 que están debidamente autorizados. Es decir, la inmensa mayoría de estos hogares o establecimientos no tienen la habilitación de los organismos públicos encargados de otorgarla. Sí, eso es una situación preocupante, porque estamos hablando de lugares de larga estadía, donde las personas ingresan posiblemente para permanecer ahí el resto de su tiempo, ¿no? Y donde no tienen, la mayoría de las veces, la libertad ambulatoria de entrar y salir, porque entonces ya tienen otras características. Si ellos, si las personas mayores que ingresan, pueden llevar su vida habitualmente, como la llevan en una casa particular en ese lugar, entonces la posibilidad de las personas que ahí están en esas características no ofrecería dificultades para, bueno, que pudieran informar o definir o decidir cuando algo mal estaba sucediendo. El punto es cuando estos lugares albergan personas que por sus dificultades, ya sean físicas o psicológicas, mentales, ya no pueden por sí mismas definir cuál es su lugar, dónde están, en qué condiciones están, si están siendo bien atendidos, alimentados, atendida su salud, la accesibilidad física a esos lugares incluso también, el acceso a bienes culturales, el acceso a las visitas, etc. ¿Cómo se desarrolla su vida? ¿Y en qué condiciones esas casas están para otorgarle y protegerle esos derechos, brindarle los cuidados necesarios? Es preocupante que no exista un control adecuado, más de una vez se ha hablado de este tema, y desde los organismos públicos se señala que, si bien la serie de requisitos cumple normativa que es parable y es correcta, la demora en esa tramitación hace que aparezcan estos hogares, funcionen porque la demanda y la necesidad las convoca a su existencia, pero no en el control adecuado del Estado. El mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes que funcionan también dentro de la órbita de la institución, pero con un cometido específico independiente. También tienen un cometido de ver por esos lugares, porque se trata en definitiva de personas que están con su libertad ambulatoria restringida, y ese es un objetivo del mecanismo nacional, de ver en qué condiciones para prevenir justamente, por eso lo dice su nombre, para prevenir esos tratos inhumanos, crueles o degradantes, que incluso pueden llegar a la tortura. Como tú mismo lo has dicho, la cantidad de lugares aunado a que también el mecanismo tiene que verificar la situación de cárcel, la situación de los hogares de niños y etcétera, y los psiquiátricos, porque todos reúnen las mismas condiciones en cuanto a la limitación a la libertad ambulatoria, hace que es difícil para el mecanismo poder abordar específicamente este tema, pero lo tiene como una consideración, y entre tanto, digo, responde a demandas o a denuncias específicas de casos que llegan. Pero es sí realmente preocupante que esta situación exista, porque se trata de una población muy vulnerable, no tiene la posibilidad, la facilidad de poder denunciar o de informar lo que le está pasando. Las limitaciones a la libertad de circulación en estos casos solamente se pueden justificar si la persona, como consecuencia de la avanzada edad, puede poner en riesgo su vida, de lo contrario, debería tener la libertad de cualquier ciudadano. Totalmente. La convención que estábamos mencionando al inicio lo recalca, que lo que debe el Estado propender es que estas personas mantengan todos sus derechos y protegerlas especialmente cuando esos derechos están siendo disminuidos por sus propias características de la etapa de la vida en la que están transitando, o sea, propender a que lo puedan seguir ejerciendo. Si tienen limitaciones en el traslado, en trasladarse físicamente, bueno, facilitar de alguna manera ese traslado para que puedan desarrollar sus derechos. No que su limitación en función a sus cuestiones biológicas lo habilite a perder derechos, justamente. Si, así las diferencias entre el que puede pagar más y el que puede pagar menos pueden llegar a ser muy significativas. Sí, muy crueles, efectivamente. Eso sobre todo en el entorno, en el hábitat, también en la alimentación, son personas que probablemente requieran más medicación, más trabajo tipo, además de médico, de enfermería, y ahí se registran también diferencias enormes, ¿no? Sí, y además incluso en lo que respecta a su salud, poder decidir ellos mismos por su salud, sobre qué tratamiento quieren y no quieren que se les aplique, porque eso también es como una tendencia de decir, bueno, otros deciden por ella, sea el cuerpo médico, ya sea familiar, ya sea hasta terceros extraños. Cuando la persona puede decir por sí, debe primar siempre la voluntad de la persona en definir a qué se presta, ¿no?, en un tratamiento médico. Claro, pero son inspecciones complejas, también intervienen varios órganos públicos, porque está el tema de edilicio, salud, alimentación, etcétera. Exacto, exactamente. Es compleja. Por eso también las necesidades desde el Estado de poder, sí, bueno, habilitemos este lugar porque tiene tales y cuales condiciones, que son muchas las que se deben reunir. Pero sí, ahí hay un problema importante en la diferencia de cifras y en las necesidades, por otro lado, de que existan, porque hay también una cuestión que es los núcleos familiares, la gente trabaja toda en horarios extendidos, los espacios físicos para albergar las generaciones anteriores son cada vez más limitados, aquellas casas grandes donde existían, coexistían varias generaciones, cada vez son menos. Y bueno, y eso también repercute hasta en la transmisión generacional, ¿no?, de uno a otro. Las personas mayores tienen una serie de experiencias y de historias para contar que hacen a la memoria colectiva que son muy importantes también. Y eso, el separarlas termina toda esa historia perdiéndose, ¿no? Muchas gracias por su presencia, doctora. Ahora, quizás habría que plantear si no hay que repensar una buena campaña pública de difusión, de pensar sobre estas cosas, de revalorar esa etapa, esos saberes acumulados, esa buena disposición. Hay alguien que recuerda acá los versos de Stramin, son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar. Después dice, bueno, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más. Alguien dice, este, desde Tacuarembó que la saludan. Gran abrazo a la doctora Mota, comprometida con la sociedad, siempre desde el lugar o cargo en el que trabajó. Desde Tacuarembó es que la están saludando. Y lo último, ¿qué se... ¿dónde se puede reclamar? ¿Pueden ir a instituciones en las que... ¿Dónde vehiculizar una preocupación cuando uno ve una situación que obviamente quiere reparar, a veces no puede y solo se queda con el mal gusto de haber visto algo que no debía hacer? Bueno, en primer lugar, obviamente la institución es posible hacer la denuncia o la consulta o dar cuenta y ver que nosotros podamos abordar ese tema. Puede ser por teléfono, por correo, no precisa que sea en Montevideo. Bien. Y después también señalar que existe INMAYORES, que es un organismo que está dentro del MIDE, que es el que despliega la política pública en relación a esto. No exclusivamente, pero sí existe un área específica para este abordaje de los derechos, de la protección de derechos. Si es un tema de salud, digo, mi salud pública deberá abordarlo también, pero, y si no, si no está la institución. Eso claramente, y por supuesto que está para eso, entre otras cosas, pero sí para la protección y promoción de derechos, que esto es parte de eso. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa, amigos, y vamos a trabajar en otros temas. Vamos a conocer un uruguayo que enfrentó el dragón y vino para contarlo. Presentó Dedicar Servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Servicio de acompañantes y vino para contarlo. Servicio de acompañantes y vino para contarlo. Gracias. Servicio de acompañantes